Aleluya, Él es bueno hermano, Él es bueno, Aleluya, Gloria al Señor, Aleluya, Él está en este lugar, Él está en este lugar, Aleluya, Aleluya, Gloria al Señor, Gloria al Señor, Tú eres poderoso, 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 Gracias Jesús, gracias a Jesús por morir por mí y resucitar el tercer día gloria al Señor y esa resurrección produjo poder esa resurrección hizo nacer al Espíritu Santo en nuestras vidas gracias a Jesucristo de Nazaret porque no estamos solos nos dejaste el Consolador gracias a Jesús porque en los momentos difíciles tú estás ahí gracias a Jesús porque en los momentos donde quiero soltarlo todo tú dices que yo estoy contigo tú no estás solo tú no estás sola, yo estoy contigo yo entiendo tu situación yo sé que te duele yo sé que es difícil pero no lo estás pasando solo no lo estás pasando sola gracias Jesús gracias Señor por ser único gracias a Jesús por ser original gracias a Dios mío porque cuando te miro a ti me acerco más al Padre gracias a Jesús porque cuando miro tu palabra me acerco más a ti gracias Señor aleluya yo quiero ser como tú Jesús yo quiero ser como tú Jesús aleluya yo quiero ser como tú Jesús Cristo aleluya vamos a la Biblia vamos a la Biblia gloria al Señor aleluya vamos a la Biblia santo es el Señor aleluya a Lucas capítulo 13 gloria a Dios oh él es bueno iglesia él es bueno santo es el Señor Lucas capítulo 13 versículo 6 aleluya gloria al Señor yo quiero que mientras usted busque le diga el tema de esta mañana dile un año más dile un año más aleluya Lucas capítulo 13 versículo 6 lo tienen hermano lo tienen hermano lo leemos a la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo digo también esta parábola tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló y dijo al viñador he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo cortala para que utiliza también la tierra él entonces respondió le digo señor déjala todavía este año que hasta que yo cabe alrededor de ella y le abone y si diera fruto bien y si no la cortará después repetimos el 9 y si diera fruto bien y si no la cortarás después Padre me presento ante ti Jesucristo tu mensaje tu palabra Señor amado te pido Espíritu Santo Dios que tú bendiga tu iglesia Padre a través de estas palabras que ellos reciban fuerza a través de estas palabras que ellos se reconcilien contigo a través de tus palabras Señor si alguien está descarriado aunque no lo diga Señor ellos vuelvan a tus caminos que a través de estas palabras tú sanes sea algún enfermo entre vosotros tú liberte sea algún endemoniado con malicia entre vosotros Señor en el nombre de Jesús te pido que tus palabras hagan el trabajo como ella siempre sabe hacer aleluya sanar a libertar a cambiar de muerte a vida y de seco Dios mío a fértil Espíritu Santo de Dios y de enfermedad a sanidad en el nombre poderoso de Jesús yo te pido todas estas cosas Señor úsame para tu gloria y no me quite sino que me des conforme a tu voluntad en el nombre poderoso de Jesús la iglesia dice y vuelve a decir dile un año más un año más todo aquel que sabe gloria del Señor en los evangelios Mateo Marcos Lucas y Juan aleluya pero más en los primeros tres el Señor siempre quería dar a sus discípulos por parábola y siempre la parábola es para llevar al hombre a un entendimiento que una palabra de acuerdo al Señor no lo llevará por eso es que el Señor usaba la parábola porque Él dice si ellos entienden de esta manera a través de esta historia o esta enseñanza puede ser que yo los lleve un conocimiento aleluya pero lo que me llama la atención de esta parábola con el Señor es que donde uno piensa que a veces no hay fertilidad el Señor dice dale un poquito más de tiempo aleluya cuando uno piensa que ya no va a haber trabajo el Señor dice dale un poquito más de tiempo aleluya porque a lo mejor en el poco tiempo que tú piensas que se va a morir ahí es donde yo voy a trabajar aleluya entonces hermano lo que me llama la atención de esta gloria del Señor aleluya le amo Señor el fruto como bien le conoce de higuera es que tiene muchas características buenas y es que funciona para la presión aleluya si usted quiere rebajar usted come higuera y puede ayudarlo tiene diferentes aleluya funciones y diferentes aleluya fortaleza cuando usted la digiere aleluya cuando usted la come aleluya por eso es que mucha gente que tiene problemas con aleluya con presión pues se la come para bajarle la presión mucha gente que tiene problemas con su salud pues se la come ¿para qué? para mejorar su salud pero esta 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 higuera según tiene características de fortaleza también tiene debilidades y es que la higuera tiende a dejar cosas más de malicia o cosas malas entre sus raíces y por eso que en aquel tiempo la higuera tendría a secarse todo aquel que sabe allá en Israel según hace en un tiempo frío pero en el tiempo de calor hace una calor tremenda una calor más que acá en el verano y más que en Puerto Rico cuando está en todo abre su verano pero que pasa hermano que esta esta hoja o esta este fruto la higuera que el señor si usted no la cuida bien se le meten cosas malas en sus raíces y eso es lo que provoca que el higuera no le afrute y se mantenga estéril en una ocasión el señor trajo esta parábola porque llevaba un tiempo donde la gente se habían convertido religioso ¿por qué? porque los fariseos a lo que entendían el sábado guardarlo y no hacer nada para Dios y estaban religiosos por eso fue que cuando el señor aleluya dice que habló con ellos y estaba orando por una mujer que llevaba 18 años en colvada dice que estaba orando por ella y se levantaron los fariseos y le dijeron pero ¿quién es este? se supone que en este día no se haga nada y Jesucristo rápido entendiendo su conocimiento y el pensamiento le dijo pero ¿qué vale más? dejarle igual o cambiarle en el nombre de Dios porque ustedes están acostumbrados a la religión y por lente la higuera tipificaba en ese día el pueblo estéril que no quería fertilizarse el pueblo estéril que no quería florecer aleluya pero lo que me llama la atención en esta historia es que el señor dijo aleluya en otro en otro de los evangelios cuando dice la biblia que él estaba caminando y iba de camino y le dio hambre y dice que cuando fue a buscar su fruto aleluya no tenía ningún fruto ni higuera porque estaba seca aleluya en diferente de los evangelios fue aleluya diferente de los discípulos vio cuando el señor tenía hambre fue a buscar comida y no la halló en la higuera porque estaba estéril en esa higuera hermano y dice la biblia que cuando el hombre no pudo santizar hacer su hambre dice que maldijo la higuera y dijo de ti jamás dará frutos otra vez pero yo digo ¿por qué el señor la maldijo si era un fruto? a lo mejor después en un tiempo a lo mejor el señor podía germinar otra vez y dar fruto yo decía señor ¿por qué tú la maldijiste rápido que no te dio comida? y el señor me habló y yo comencé a estudiar y yo comencé a decir ¿de qué era el árbol? ¿qué nombre le falló a Dios? aleluya ¿cuál fue el árbol? ¿de qué era? ¿qué tipo de árbol era? y si tú vas a Génesis capítulo 3 versículo 7 yo quiero que tú veas conmigo y es cuando los hombres le fallaron a Dios especialmente aleluya los dos Adán y Eva y fue que el señor le dijo de todo algo puedes comer pero de este no comas porque el día que comas pero ¿qué pasa hermano? comieron y mira como dice la Biblia entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas ¿de qué? de higuera y se hicieron delantales entonces si usted va y navega y usted puede entender entonces que el árbol que ellos comieron el fruto prohibido era de una higuera porque si usted va a un árbol y en ese árbol tú pescaste tú no vas a ir a otro árbol a hacer tu vestido dice que cuando al momento dice entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos al instante que ellos mordieron o comieron esa fruta se dieron de cuenta que habían pecado ellos los ponieron para el otro árbol del mismo árbol que comieron del mismo árbol se hicieron vestidura le digo señor entonces ¿por qué es estéril? porque lo que pasa es hermano que el árbol de la higuera tipifica tu vida espiritual esa vida espiritual que siempre quiere que te quede seco esa vida espiritual que siempre quiere que tú peques el árbol de la higuera cuando Cristo la vio se reconoció y se acordó del mismo árbol que hizo el hombre pecar aleluya porque Dios habló una palabra y dijo de todo árbol come pero de este no sin embargo ese árbol hizo que tu vida espiritual se secara pero Dios es tan tremendo que él dice sí el hombre fue destituido pero a través de mí puede otra vez restablecer la relación con el Padre aleluya por eso fue cuando se le pegó a los discípulos le digo tú tranquilo aleluya el piñador el piñador tipifica a Cristo el piñador dijo tranquilo señor a lo mejor la obra está seca pero déjame cabar alrededor de ella porque al cabar alrededor de ella me puedo dar de cuenta que es lo que está sucediendo o que es lo que está parando que esta aleluya está llena de frutos aleluya déjame esperar un poquito más pero yo voy a cabar alrededor de su nombre de su nombre y dijo señor déjame cabar alrededor de ella y la abone y si dieras frutos bien y si no la cortarás después pues muchos de nosotros tipificamos a esa higuera que mucha gente que está dando tiempo está diciendo pasa un año y dijo lo mismo pero no se salió nada pasan dos años dijo lo mismo que se iba a levantar pero todavía no se ha levantado pasan tres años y todavía están en la misma condición llegan al templo se congregan levantan las manos pero hay un crecimiento espiritual más allá pero yo soy el piñador que vengo a decirte dale un poquito más y si no la fruta vamos a cortarlo pero vale parte de ese y a lo mejor florece aleluya gracias muchas gracias y a su nombre y entonces hermano cuando la higuera jesucristo la maldijo dice que rápidamente al instante se secó rápidamente al instante se secó por completo o sea que si había si había aunque sea una esquinita de fe al tú mirarla y tú decís está seca pero por esto todavía está verde y se ve fuerte a lo mejor al yo trabajar en este lado puede ser que todo el árbol pueda coger vino otra vez porque a lo mejor el problema es en este lado pero que pasa al cristo rápidamente maldecirla se secó completa entonces todo hay que pasar así tener que estar cerca de lejos y está seco tengo que seguir caminando porque no hay fruto está seco no veo nada no veo ninguna esperanza yo no veo nada verde no veo nada con fruto voy a seguir caminando yo no sé si ustedes se han dado de cuenta pero cuando pasábamos aleluya a buscarle a los caballeros me guían un deseo eso no funciona aleluya eso no sirve pero hubo uno que dijo espérate deja que se seque para que tú veas cómo va a aprender así mismo es el señor aleluya lo que tú vete a eso que dice que no funciona métela a cristo para que tú veas que si va a funcionar lo que para la sociedad digo ya este no sirve no se levanta métela a cristo para que tú veas que de los mil menos preciados recorre y levanta a Dios para avergonzar aquellos que se creen que se ven y es su nombre y mira como dice Mateo con el señor y dice en el versículo 20 dice y pasando por la mañana vieron que Liguera se había secado desde las raíces entonces Pedro acercándole acercándose le dijo maestro mira Liguera que mal dijiste se ha secado respondiendo Jesús le dijo tenés fe en Dios porque de cierto os digo que cualquiera que dijera ese monte quítate y échate en el mal y no dudar en su corazón sino que creyere que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho por tanto os digo que todo lo que pidieres orando crees que lo recibiréis y os vendrá aleluya no es tiempo de estar aleluya claudicando estos pensamientos lo va a sentir o no lo va a sentir Dios se va a levantar o no se va a levantar va a oferecer o no va a oferecer no es tiempo de que tú le hagas un año más de que tú veas esos tres años fueron del hombre pero el año último va a ser de Dios y cuando Dios lo coge no hay diablo que lo pueda secar y a su nombre lo más tremendo es hermano que Ligueras desde el principio siempre daba problemas y digo señor entonces Adán y Eva en el principio lo que comieron fue de Ligueras y es que hermano tú tienes que darte cuenta de algo que siempre va a haber algo que toda tu vida te va a ir detrás de ti siempre va a haber algo que tú hermano hay cosas que en el principio al tú aceptar a Dios se van a ir rápido al instante que tú digas yo quiero aceptar al maestro rápido Dios la va a sacar pero hay otras cosas que se van a ir en el transcurso del camino hay otras cosas hermano que en el transcurso del camino tampoco se van a ir a lo mejor tú en el tiempo cuando pienses y te des de cuenta que hay un ministerio para ti que hay una promesa para ti a lo mejor cuando Dios te une las cosas que no se fueron en el camino se fueron en el ministerio pero hay cosas que lamentablemente hasta que tú no te canses de ellas no se van a ir de ti porque ellas han hecho parte de ti tú no es esa gente que dice es que yo soy así tú no eres así es que el tiempo convirtió a las malicias en judo y ahora lo que han pedado para ti es normal esa gente que dice yo soy así ya sabes que hay cosas que se pueden en el 18 y se pueden arreglar y se pueden arreglar sin embargo los discípulos desesperados porque tenían hambre el señor se secó la higuera y ese fruto sabe bueno ese fruto sabe bueno yo me imagino que cada vez que los discípulos probaban se recordaban yo me imagino aleluya esto fue lo que hizo caer al hombre esto fue lo que hizo caer al hombre yo sé hermano aleluya es que la higuera tenía un fruto yo me imagino que ese fruto era muy diferente porque si yo tengo hambre y me están diciendo que de todos los árboles pueda comer pero menos de este que voy yo a mirar a ese si yo sé que tengo como 10 mil más o que me interesa lo que pasa es que el fruto de la higuera aleluya llama la atención y la higuera estéril tipifica el mundo por eso es que el mundo nos crece el mundo está seco el mundo va de mal en peor aleluya por eso es que las cualidades del mundo no se pueden meter en la iglesia por más que pasen el tiempo por más que pasen los sueños todavía Dios te manda santidad todavía Dios te manda pureza todavía Dios te manda separación del mundo porque esto no cambia esto no cambia hermano y este hermano yo me imagino que esto fue oye que el hombre fue necio pero me imagino que ese fruto cuando lo probaban le gustaba porque hermano porque lo que te lleva a la perdición me gusta más rápido que lo que te lleva a la vida eterna porque lo que te lleva a la vida eterna tú tienes que pelear por eso lo que te lleva a la vida eterna no te ha estado aleluya lo que te lleva a la vida eterna hermano no es regalado ni es como un peso que te lo da cualquiera no lo que te lleva a la vida eterna esto tú peleas te rindo te mueres pero algo tienes que hacer porque para ser bendecido por Dios esto no es que te lo da porque tú eres un nene lindo no hermano es que las promesas de Dios para tú obtenerla y después crecer tú tienes que mantenerte tú tienes que pelear por ella algo para entender yo no voy a ser bendecido si yo no peleo o sea ángel hasta que tú no me bendiga tú no te vas a ir de aquí así mismo tenemos que pedirle a Dios por nuestra vida espiritual hay gente que se está secando y Dios te está dando un año más es tiempo de que te levante porque si no Jesús mismo te va a decir que te seque hay un periodo de tiempo el que no se arregle en un año se muere el que no se arregle en un año se muere lo diga yo no lo dice la Biblia aleluya y por eso Dios lo trajo hoy para que en este año metas manos para que en este año no sigas durmiendo para que en este año no sigas seco para que en este año no te mantengas al piso todo el tiempo sino que te levantes y que la promesa de la vida de una vez por todas se cumpla hermano hay gente que dice yo no me he hecho esto pues sabrá Dios porque Dios sabe todas las cosas y todo es el tiempo de Dios eso es mentira si fuera por Dios hace tiempo ya Dios estuviera haciendo lo que quiere hacer contigo lo que es aleluya lo que atrasamos las cosas somos nosotros esto no es el tiempo aleluya el tiempo de Dios es perfecto y Dios hace las cosas como le da la gana pero muchas veces Él quiere y el que no quiere todavía eres tú muchas veces Él quiere levantarte pero a ti te gusta estar sentado a ti te gusta estar en el piso y por eso es que Dios no puede hacer la obra lo más tremendo es que si Jesucristo por esta parábola nos lleva a decir que nos vamos a quedar levantados pues hubiera dicho abómala cava alrededor quita lo malo y le da fruto Él no dijo eso Él dijo abómala cava alrededor y si da fruto bien pero si no cortala Dios te está dando un tiempo en esta mañana a ti y hay mucha gente que va a seguir llegando pero si no se ponen si no se ponen las falas en su sitio y los pantalones en su sitio hermano lamentablemente van a llegar pero nunca van a crecer porque hay gente que piensa que quieren por llegar aquí no hermano uno no crece por llegar aquí hay gente que hoy mismo están pecando llegando aquí hay gente que hoy mismo no quieren saber de Dios pero llegan aquí por el compromiso pero están locos de que pase algo para ganarse de eso y irse de aquí pero que pasa hay un tiempo que el viñador te está dando y ese viñador tipifica al Señor y te está diciendo que Él va a trabajar alrededor tuyo que Él te va a echar la bona a ver si tú das un poquito de crecimiento Pablo dijo a todos regó y yo aleluya planté pero es Dios el que da el crecimiento aleluya no es el trabajo no es la finanza yo puedo aleluya que seguir sin tener trabajo yo puedo seguir sin tener finanza pero sin Dios yo me muero sin Dios no soy nadie sin Dios dile un año más un año más y al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hombre y viéndote lejos esto es otro evangelio diciendo lo mismo pero de una forma un poco diferente escuche bien tuvo hombre y viéndote lejos una higuera que tenía hojas fue a ver si tal vez hallaba en ella algo pero cuando llegó a ella nada yo sino solamente hojas pues no era tiempo de higos entonces Jesús le dijo a Liguera nunca jamás coma nadie fruto de ti y lo oyeron los discípulos o sea que el Señor dijo el problema no es que Liguera estaba estéril el Señor le quería enseñar algo más a ellos por eso que fue ellos lo oyeron pero rápido que lo oyeron fueron a qué no fueron a qué a decir Señor tú me dijiste que todo lo que pidiéramos al Padre en tu nombre será hecho ve los discípulos que andaban con él no fueron a eso que fue lo primero que hicieron fueron donde Liguera a ver si verdaderamente Liguera estaba seca porque hay gente que ya Dios dijo palabras pero te enfoca más lo que ve en tus ojos que lo que ya Dios dijo aleluya y he aprendido algo que aunque mis ojos no lo ven la promesa ya Dios lo habló y aunque mis ojos no lo ven ni mis manos no lo están tocando ya Dios dijo que iba a suceder y si Dios lo dijo no va a mentir y si Dios lo dijo él promete y si Dios dijo él lo hará y lo llevan los discípulos y en vez de estar rápidamente confiado en él porque tenían al Padre de toda la fe que es Jesucristo al frente de ellos como guianza y como quiera no creyeron sin embargo dijeron maestro mira Liguera que mal dijiste se ha secado y lo primero que Jesús le dijo tener fe tener fe en Dios tú ves esa higuera seca pero con fe tú le dices al monte que se mueve y se va a mover en otras palabras si tú tienes fe no vas a comer solamente de esta higuera vas a comer de todos los árboles que están en el monte aleluya pero tú tienes que entender algo antes de eso tienes que tener fe si no tienes fe en Dios es imposible agradarlo si no tienes fe en Dios es imposible vivir como él hermano te están dando besos para que te seque pero reprenda a Satanás reprenda al diablo lo que Dios habló sobre tu vida se va a cumplir iglesia es tiempo de levantarnos es tiempo de coger fuego es tiempo de coger fuerza y mire esto hermano dice por medio de la palabra de Liguera el Señor nos revela que Él siempre está dispuesto a conceder una segunda oportunidad al ser humano ya estaba seco ya le había maldecido mas sin embargo le trae una palabra al hombre diciéndole aunque te maldiga aunque esté seco si tú comienzas a acabar alrededor de tu vida y te das de cuenta porque es que te va a dar de cuenta el piñador se da de cuenta que es lo que está parando el crecimiento que es lo que está parando el fruto y si tú comienzas a acabar y te das de cuenta que a lo mejor eso no ser lo que te está parando la bendición a lo mejor es un enojo lo que está parando la bendición a lo mejor es una infidelidad una infidelidad lo que está parando la bendición si tú sabes lo que es es ver dejarlo ahí para que crezca cortalo para que crezca liguera cortalo para que crezca tu vida espiritual aleluya porque te están dando meses te están dando un año para ver si en este año lo que tú has dicho de una vez por todas se cumple porque yo te voy a decir algo hermano yo soy uno de esa gente que estoy cansado de que la gente se para aquí al frente y digan tantas cosas y nunca las cumplen aleluya digan que se van a levantar y no se levantan nada sino que siguen en pecado sino que siguen aleluya hoy sí mañana no hoy quiero y mañana no hoy lo voy y mañana no aleluya aleluya y yo sé que todos padecemos por batalla porque no me estoy excluyendo todos aquí padecemos por batalla pero aún en la batalla tenemos que darle lo mejor a Dios aún en la lucha tenemos que darle entonces Dios trajo otra parábola y digo la parábola del sembrador que digo el que cae en buena tierra dice que el que cae en buena tierra da fruto al 30 al 60 y al 100 por 1 ¿por qué? si Cristo tú querías que todavía donde éramos el 30 ¿por qué solamente no dijo 30? Él digo no hay gente que va a sembrar y va a dar fruto al 30 otros van a dar el 60 pero hay otros que van a dar el 100 por 1 hermano porque tú no toda tu vida tiene que quedarte en 30 hermano no yo te voy a decir algo que aseguro que si todos diéramos 30 nadie mira para el lado pero no le das por los que dan 60 porque los que andan en 30 miran a los que están en 60 y dicen no yo no puedo estar igual yo no puedo seguir así si esta hermana aún sin su esposo está aquí yo tengo al mío y estoy peor que ella no yo tengo que coger fuerza porque si ella puede ella no es más linda que yo ni ella es más linda que yo aleluya si ella puede yo puedo y el que ande en 60 se da cuenta que está bien pero hay otro que está en 100 y dice ah si este puedo no me siguen yo puedo más de santidad también si este se puede guardar yo me puedo guardar también si este persevera yo también puedo perseverar y a su nombre oíame que el señor siempre nos dejó parábolas el que no quiere vivir como tiene que vivir el anterior es porque no quiere es porque no quiere no tenemos excusa no tenemos excusa hermano él dijo al 30 al 60 y al 100 por 1 si tú andas en 30 y estás estancado en 30 pégate el que está a 60 no te pegas el que está con 10 porque si te pegas el que está con 10 ese va a ser el problema hay gente lo que va a ser hermano es que cuando estamos a 30 Dios no te quiere en 30 todo el tiempo y lo primero que te va a pegar no son los que están a 60 son los que están a 20 para ver si tú decides el de 20 o si como quieres decidir el de 60 pero que pasa que lo malo llama más la atención que lo bueno y si tú no dices bien te vas a ir con lo malo todo el tiempo por eso hay gente que cuando se ponen malitos cuando se ponen desanimados a los primeros que llaman en Facebook son los mundanos aleluya a los primeros que buscan a la red son los mundanos ay yo me acuerdo este amigo mío que cuando yo empecé que era un carnal estaba conmigo para arriba para arriba para abajo no te dices cuenta que eso es un descuido que el diablo está poniendo aleluya es que hay gente que no se da cuenta que hasta ahí el diablo se engaña con amistad hermano porque hay gente que se cree que las amistades tú me dices que tienen sonda digo no hay amigos que fueron enviados por el mismo diablo que se disfrazan de ovejas pero son lobos de la base aleluya hay que reprenderlos hay que sacarlos para que den frutos para que den frutos es más hay amistades que van a doler soltarlas pero tienen que soltarlas para crecer hermano hay gente aquí que cuando hacen amistades malas cogen las malas costumbres de sus amigos ya te cuenta si tú tienes un amigo que es trabajador escucha bien que es trabajador es tremendo pero es un guillado lo primero que tú vas a comer si no te verás ahí guille se te va a olvidar que trabaja se te va a olvidar que juega no lo primero que vas a comer es el guille porque tú ves que el guille ese le funciona pero el guille aquí no funciona porque aquí Dios quiere el manso y humilde por eso fue que el mismo Cristo digo sean como yo manso y humilde de corazón aleluya tú tienes que entender hermano que para crecer y para no seguir en esa vida estéril tienes que soltar con las cosas que están opacando las raíces que cojan fuerza hermano la raíz es Cristo el fundamento es Cristo pero nosotros mismos el abono que estamos poniendo no es el abono para esa planta es el abono que la va a matar aleluya tú tienes que mirar lo que le estás poniendo a tu vida espiritual hay cosas que van a edificarte pero hay cosas que van a destruirlo o no te vas a dar de cuenta que según hay cosas para florecer la planta hay cosas para matarla yo me recuerdo en una ocasión hermano allá en el caserío pasó un suceso y esta mujer tenía un jardín hermoso bello pero esa mujer tenía un corazón malo y hizo una maldad y según ella hizo ella utilizó todo el abono utilizó todo lo que utilizó para tener un jardín fuerte un simple pote con un líquido que decía con esto pueden matar un jardín le pusieron un poco que ese jardín se murió un poco tú sabes cuánto dinero esa mujer usó para mantener ese jardín tú sabes todo lo que ella invirtió para mantener ese jardín porque es así hermano para estar separado con Dios tú sabes todo el tiempo que uno tiene que invertir con Él tú sabes toda la oración que uno tiene que darle pero un simple descuido mata todo eso por eso es que el Señor dijo velad y orad para que no entren en tentación velad y orad para que puedan resistir los días malos es que si a este se lo vuelve le digo al joven acuérdate a los jóvenes en tus días de tu juventud del Señor de tu Creador y ese ejemplo y también le digo ¿sabes qué? acuérdate de tu juventud porque ya mismo vienen los días malos donde las mueras no van a estar donde el pelo se va a poner blanco donde no van a salir las arrugas donde tu cuerpo no va a tener la propia fuerza así mismo de este árbol de tu vida espiritual acuérdate ahora que todavía tienes fuerza porque no hay garantía que no te vas a poder levantar no hay garantía que no vas a poder levantarlo no hay garantía que no vas a levantar las manos arriba aleluya dile que está a tu lado un año más un año más un año más un año más y aunque me quieran ver morir en un año más voy a florecer aunque quieran que yo caiga en el piso en un año más voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga que estoy cansado que estoy cansado de que me dé el tiempo que se va a quedar con la cara después de ese año no me van a vencer como a nada voy a estar en el fuego de Dios voy a estar en la chiquita de Dios aleluya aleluya gracias 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 Jesús gracias Jesús gracias Jesús aleluya mira como dice el Señor tú tienes que entender algo y es que el Señor nos llamó del fruto yo le enseñó el Señor pero es que aleluya pero es que yo no quiero pero es que es difícil este camino pero es que cuesta lágrimas Señor yo quiero agradarte pero hay un desánimo demoniaco en mi casa que no me quiere soltar hay gente que desde hace tiempo quieren volver a adorar como adoraban antes pero hay un desánimo infernal en su casa que no lo deja adorar aleluya tú comienzas a adorar y sientes la presión en tu casa ese es el diablo que quiere que tú no florezcas más nada ese es el diablo que quiere que tú no te levantes más nada aleluya hay gente que adoraba a Dios con el corazón y levantaba la mano al principio de su oración pero pasan 5 10, 15 minutos y todavía no sientes nada es que se levantó el rey de falsía para que tu oración no fuera recibida pero desde el primer día que discutiste a los contaminantes con la comida del rey Él escuchó tu oración ¿qué es su nombre? ¿qué es su nombre? en Juan 15, 16 Jesús afirme dice no me elegiste vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos y vuestros frutos permanezcan para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre es usted por lo tanto fuimos designados y llamados a dar frutos aleluya Pablo dijo llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios como se cultiva el fruto alabando a Dios como se cultiva el fruto orando en todo tiempo como se cultiva el fruto buscando la presencia de Dios el diablo no quiere que tú le adores porque ese es el abono que necesitas para decir a tu alma porque te abaste oh alma mía y porque te turba dentro de mí espera en Dios porque aún es de alabarle salvación mía y Dios mío aleluya y por eso el diablo quiere que llame la boca el diablo quiere que llame la boca para que no predique el diablo te calla la boca para que tú no adores si la gente entendiera que el poder de Dios no provoca el predicador no provoca la iglesia el predicador puede bajar de su gris que si tú no adoras no pasa nada y él tiene el poder para que suceda algo pero el pueblo de Dios para que el fuego baje a la masa tiene que subir primeramente arriba hay gente que se han secado hay gente que han llegado a su larga edad y dicen es que yo estoy viejo y yo estoy vieja que yo no tengo la misma fuerza de antes es que yo no soy el mismo de los hombres que trabajen de los jóvenes que trabajen mentira del diablo tú tienes que decir como dijo ese hombre estoy por los 30 años pero me siento como uno de 40 porque los que están en Dios su cuerpo rejuvenece todos los días de su vida aunque su cuerpo se pueda viejo su espíritu su espíritu es su nombre por eso hermana que te pasa diciendo a la mente ya estoy vieja yo voy para la tumba ya mismo ya no me queda fuerza ya estoy ya mira mis pelos blanquitos ya estoy vieja ya eso es mentira del diablo eso es un pensamiento aleluya si algo que digo el salvista digo yo fui joven y envejecido aleluya y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendiga tú quieres que de lado y entender algo iglesia que no son los años que mueven a Dios es un corazón contristo y humillado es un corazón que permanece no importa que lleve 10 no importa que lleve 20 no importa que lleve 30 lo que tú tienes que hacer es no dejar de dar frutos porque si se sigue dando frutos hay gente que va a cultivar de tu fruto y cuando coja de tu fruto también va a dar frutos porque a estos mismos llamados hay que dar frutos y frutos en abundancia es su nombre aleluya aleluya yo quiero un valiente que pase aquí al frente un valiente un caballero por favor un caballero por favor un caballero aquí rápido que pase un caballero cualquiera uno necesito una más aleluya enseñándole algo terrible en esta mañana aleluya y dice la biblia arrodilla hasta ahí arrodilla hasta ahí y dice la biblia en Lucas capítulo 22 le dijo el señor a Simón le digo Simón Simón el diablo ha venido a zarandearte como a trigo ah el diablo ha querido tumbarte está zarandeando te está sacudiendo fuerte para que aleluya para que tú fengue para que tú no sigas adorando a Dios hay gente que llega aquí pero no quieren adorar a Dios hay gente que llega aquí pero están secos y es porque el diablo está zarandeando es porque el diablo está secudiendo aleluya pero si hay algo que me gusta que Cristo lo hace es que dice pero yo rogaba al Padre yo rogaba al Padre para que tu fe no falte ve y confirma esto tus hermanos vete a Vladimir dile a tus hermanos que tu fe no falte dile a uno dile a uno que tu fe no falte 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 te vinieron a hacer a un diablo para que tu fe no falte te vinieron a matar para que tu fe no falte hay algo que hacer para que tu fe no falte oigan el Cristo es tan sabio que no solamente se lo digo a Pedro dije Pedro ahora que tu recibiste fe levántate y confirma esto tus hermanos en otras palabras hermano mío lo mismo que Dios me dijo en el bosento y digo le voy a dar un año más yo mismo te voy a decir ahora que tu fe no falte que tu fe no falte aleluya le voy a dar cuenta que esta batalla ha sido desde el principio aleluya cuando el mismo Señor le digo aleluya pondré la amistad contra ti y contra ti y la serpiente esto desde el principio hay una batalla contra el hombre y la mujer de Dios y es que el diablo se ha levantado para zarandearte es que el diablo se ha levantado como serpiente esta guerra no es que no esta guerra es espiritual por eso es que a veces no puede levantarte porque no es con tu fuerza es con la fuerza de Dios cada vez que se levanta un mover de Dios se levanta Satanás para querer matarlo pero yo voy a decirte algo desde el principio que esta guerra no tu no puedes ser neutral tu no puedes mantenerte neutro no tu tienes que poner el drive para adelante y decido que tu vengas a arandearme mi fe no me va a hacer falta mi fe no me va a hacer falta pues la fe es la certeza de lo que se espera la condición de lo que no sube aleluya y a su nombre y a su nombre desde el principio el diablo te odia porque hay una enemistad con la serpiente y con el humano hay una enemistad desde el principio hay una enemistad desde el principio vino y se presentó a la nieva vino y se presentó en la cruz pero ni aun en la cruz pudo parar el propósito y se fue Cristo se fueron los apóstoles aleluya pero una palabra dijo el Señor y el dijo estas señales seguirán a los que creen y cuando haya venida sobre vosotros el Espíritu Santo recibiréis poder recibiréis poder aleluya aquí está el Señor iglesia aquí está el Señor aleluya y vuelve el Señor y le repite y le dice tener fe en Dios porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este bonde quítate y échate en el mal y no dudar en su corazón sino que creyere que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho por tanto os digo que todo lo que pidieres orando creer que lo recibiréis y lo pecerás aleluya es tiempo de cavar alrededor de nosotros decir Señor porque estoy estéril en esta área usted sabe hermano que no importa cuántas veces Dios los use hay algo que usted siempre anhela que Dios lo use en algo más no importa cuánta gloria tú veas tú siempre dices Señor pero es que yo quiero un poquito más y ese poquito más no lo podemos ver porque hay algo que está parando la raíz de crecer y es por eso que en esta mañana lo que tiene ese lado estéril en el nombre de Jesús tú comienzas a cavar y echarla a bono y darte la cuenta y darte cuenta que hay raíces hay raíces hay raíces hay raíces hermano que están aleluya siendo paradas por las malicias que están siendo paradas por los pensamientos del diablo y esa raíz es tu corazón el diablo quiere dañarlo hay gente que sentía a Dios pero el diablo le ha puesto un poco aleluya de odio en su corazón y hay gente que no puede sentir a Dios de la misma forma porque ellos sienten que por cualquier cosa se enojan que por cualquier cosa aleluya aleluya se amargan que por cualquier cosa no son felices pero son mentiras del diablo tú tienes a uno que murió por ti en la cruz del calvario tú tienes a uno que te amó primero tú tienes a uno que te ama todos los días y ese uno es Dios ese uno es Cristo es tiempo de que en este año que dijo el viñador vamos a ver si da fruto si da fruto bien y si no lo vamos a cortar y a su nombre y a su nombre iglesia póngase de pie y a su nombre que se ve y a su nombre y a su nombre